Moria de las canas de estar a tu lado Quería que supieras que no te he olvidado Que por el contrario no hay día que pase que no pienso en ti Mi madre Me hace daño verte ¡Ánimo! Quisiera que te fueras ¡Háblale! Y era todo por tener el poder que desapareciera ¡Ay, mi madre! Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible si sales donde sea ¡Dale con todo, DJ! Aquí está presente el apoderado de la buena bucea DJ Rookie Play La diferencia Cuando el amor se acaba y no hay más pasión Llega la soledad que invade el corazón Uno se siente tan triste Uno se siente tan solo Uno presiente que ella tiene otro amor Por eso trato de buscar en otro amor Ese amor que nunca encontré en ti Me dejaste tan vacío Tu cariño no era mío Se ha cansado de luchar Mi corazón Y me refugio en la soledad Y me refugio en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y me refugio en la soledad Y me refugio en la soledad Ya gasta no me refugio en la soledad Y me refugio en la soledad Principalmente Porque de mejor manera no te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia me han ganado la batalla Perdóname, porque mil veces mis pupilas te han fallado Y se estrellaron en las curvas de otro huevo solitario Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo, en otra pie y en otro lecho Y sin poder de escapar, bajo instinto animal Este amor me dejó, sentimiento fatal, arañándome No, no puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Fuera de todo punto de comparación Escuchas pura salsa, puro sabor, como tiene que ser ¡Ay, mi mamá! Perdóname Perdóname Porque visite otra luna de la mano de un cometa Cuando debía estar contigo acariciando las estrellas Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo, en otra pie y en otro lecho Y sin poder de escapar, bajo instinto animal Este amor me dejó, sentimiento fatal, arañándome No, no puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Aunque no me creas Si me lo propongo, lograré olvidarte Porque al fin de cuentas no soy tan cobarde Y termino todo una de estas tardes No será difícil Buscar algún sitio donde refugiarme Donde nunca más vuelvas a encontrarme Y después llegues a mí demasiado tarde Déjame ayudarte Déjame ayudarte Para que conozcas la segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en pena Ya no tiene carne Déjame Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale Que ganas de verte hoy De estar a tu lado Sentir que estoy vivo Que ganas de amarte Amor Estar como siempre En tus brazos cautivo Qué bueno que estés aquí En este lugar Por un tiempo prohibido En esta habitación Donde los dos A querer aprendimos Soñaba despertar en tu piel Sufrir nuevamente El calor de tu cuerpo Y en lo sublime De un beso Volver a nacer Moría de las ganas Estar a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario No hay día que pase Que no pienso en ti Moría de las ganas De amarte de nuevo En este lugar Donde hay tantos recuerdos Donde juramos Que nunca lo nuestro Te iba a perder Moría de las ganas De amarte de nuevo De amarte otra vez Estaba desesperado Por tenerte No voy a dejarte ir Si es necesario Me muevo la vida Con tal que sigas aquí Alimentando mi fe ya perdida Soñaba despertar en tu piel Si nuevamente El calor de tu cuerpo Y en lo sublime De un beso Volver a nacer Moría de las ganas Estar a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario No hay día que pase Que no pienso en ti Moría de las ganas De amarte de nuevo En este lugar Donde hay tantos recuerdos Donde juramos Que nunca lo nuestro Te iba a perder Moría de las ganas De amarte de nuevo De amarte otra vez Hoy al verte Con otro amor así Sonriendo tanto De ti Yo me quedé indiferente De ti Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo Estar alegre Estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente Hipocresía Mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celos Estoy muriendo Ya cansado Ya cansado estoy De pensar en ti ¡Ánimo! Y desvelarme Toda la noche Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Que vuelvas conmigo Una vez más Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Sin burrumbófico Muy desesperado Buscando su nido Haz como la veja Que busca la flor Ven Dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don nada Siento tu voz Tu piel amor Que me rejaba Abre el corazón Déjame entrar Quiero ser de ti Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Siento un rumbo Fijo Muy desesperado Buscando su nido Haz como la veja Que busca la flor Ven Dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don nada Siento tu voz Siento tu voz Tu piel amor Que me rejaba Abre el corazón Déjame entrar Quiero ser de ti Ser diferente Es ser el mejor De mundo rico Estado Falcón No alcanzó Tanto amor Y al final Solo fue Un adiós con tristeza Entre los ojos ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir Yo prefiero quedarme contigo No sabré Cómo hacer Con un mundo De sueños perdidos Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor Te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré A la almohada Y dolerá el silencio Y se perderá mi alma Tras tu recuerdo Me abandonaste Cuando más falta Tú me hacías Y me borraste Como un sueño Que se olvida Ahora sé Que se siente En el dolor Ahora sé Que se sufre Por amor ¡Háblale! La soledad Ya se apodera De mis días Y el pensamiento Se me gasta Con la vida No sé si estoy Libre de culpa O soy culpable Si no es contigo No seré nunca De nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi Cuando te vi partir Y el consuelo Ya no basta ¿Y qué no haría? Vi la luna negra También vi vida negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza De otra mañana Un día Mirando cosas viejas Ayer un poema Ayer un poema En una servilleta Casi borrado Eran solo unas líneas Era mi letra Y estaba dedicado Y estaba dedicado A la mujer Que amo Los versos eran tristes Y mal logrados Pero eran un reflejo De aquellos años Los años más terribles Que me han pasado Y mientras los leía Y mientras los leía Me ahogaba el llanto No me acostumbro No No me acostumbro Todavía al acostarme La recuerdo Y al despertar Amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mis sueños No me acostumbro No No me acostumbro Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Dejé de frecuentar Amigos en común Pero me siento Que estoy preso En aquel tiempo Te lo recomienda El tigre Rafael Me hace daño verte Quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder Que desaparecieras Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo Imposible Si sales donde sea Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja Que se están besando En el arco iris Con que te maquillas Si no estás llorando En toda la calle Veo tu sonrisa Que sugiere tanto Como monariza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios Que me mato Quisiera que me caiga un radio Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café De tus ojos color café Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte Desear tu muerte Desear tu muerte No es suficiente Si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar Y reconocer Que sales donde sea Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja Que se están besando En el arco iris Con que te maquillas Si no estás llorando En todas las calles Veo tu sonrisa Que sugiere tanto Como monariza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios Que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito Y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café De tus ojos color café Yeah, 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 yeah